¿Qué onda Bando Montero? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a una nueva aventura! Hola Bando Montero, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy les voy a platicar sobre mi primera moto, mi primera motocicleta. El día de hoy estamos sobre nuestra pequeña Pazer 150, que no es nuestra primera moto, nuestra primera moto, fue más bien una motoneta. Me la escucho en banda. Ah, suena como el R1 ahora. No, no es cierto banda. También tiene su sonido especial a Pazer. Ah, entonces, fue una motoneta Zanetti, 125 centímetros cúbicos, del año 2003. Aquí les voy a dejar una imagen de la moto. De hecho, viene foto que la metimos hace aproximadamente unos 6, 8 meses que vendimos esta motoneta. La tenía esta moto desde el 2005. Les platico, esta moto la tuve, me la regaló mi papá cuando tenía 15 años. La utilizaba para transportarme a veces a la escuela. En ese entonces creo que estaba en la preparatoria. También la utilizaba para hacer ciertas cosas como, no sé, ve al banco a depositar, ve a recoger esta cosa tal tienta, o ve a entregarle un pedido a algún cliente. Entonces, yo la utilizaba para eso y pues yo era feliz en la motoneta, era feliz. Tenía, sentía la libertad de poderme mover a donde yo quisiera, sobre todo barato. Entonces, obviamente la gasolina estaba a mitad de precio de lo que ahorita está. Creo que estaba como en 7 pesos. Entonces, yo le llenaba el tanque a esa motoneta con 30 pesos. Con 30 pesos llenaba el tanque de gasolina de la motoneta. De hecho, Zanetti desapareció como a los dos años. En el 2007 creo desapareció. Porque obviamente, pues no tuvo tanta demanda la marca. La moto no era mala, era buena, o sea, duró bastantes años. Y era una moto grande, o sea, se veía grande, no parecía 125, parecía 175. Y lo padre de esa moto es de que el freno trasero no lo traía aquí. Digamos, este es el clutch, ¿no? Pero en las motonetas siempre el freno está del lado izquierdo. El trasero, el freno delantero del lado derecho. Esa no, esa motoneta tenía el freno así como aquí, del lado derecho. Bueno, en el piso, ahí traía el freno trasero. Ahí traía ese freno, entonces también te servía como para que practicaran para una moto de velocidades. Porque normalmente si están acostumbrados aquí, le dan y se explora. Más o menos estuve andando en ella como dos años. Llegó un punto en el cual, y aquí es donde vienen los errores de novato, es de que piensas que ya dominas la moto al 100%. Que ya te la sabes, que ya la controlas al 100%, que puedes hacer muchas cosas. Me acuerdo que con esa, frenaba con el de atrás, pero como, no sé si las elecciones o las bicicletas que llevan andando y frenan con el trasero y la de Rafa. Ah, pues así ya lo hacían en la motocicleta. En esta, pues no, no me sale muy bien. Ah, también la práctica, practicaba y practicaba. Hay dos tipos de motocicletas. El motocicleta que ya se cayó y el que se va a caer. Sí o sí te vas a caer. No te vas a librar. Te vas a caer en algún momento. Así sea la caída más tonta de lo que vas a caer. Te vas a caer a fuerzas de tu moto. Quizás porque, vieron este, se pasó muy cerca. Y un novato se hubiera espantado, da el volantazo y pues puede caerse. O chocar, cosas así. O sea, no les deseo nada, pero... Te vas a estar expuesto a que te caigan. Entonces, lo que yo les puedo recomendar es, obviamente, usar este tipo de protección completo. Casco, samarra, bocas, puentes. Lo más cogido. Obviamente eso no te garantiza a que, pues si es un golpe muy, muy fuerte, pues no te lastimes. Te vas a llegar a lastimar, pero vas a seguir aquí. Con esto, motoneta, experimenté muchas cosas. Viví muchísimas cosas a esa edad. Andar por la calle, sintiéndote el más chingón, ¿no? La inexperiencia ocasionó que yo tuviera dos caídas en esa motoneta. Y de hecho, vamos para allá para mostrarles en dónde fue que yo me caí. La primera, de hecho, es sobre esta avenida. Yo venía circulando igual, así, sobre este carril. Y exactamente por aquí me distraje. Me distraje. Volteé a ver hacia la derecha. Y en el asfalto había grava y vidrios. Entonces yo frené con el delantero fuerte. Porque yo estaba volteando hacia la derecha y sentí que los carros se frenaban. Se estaban parando por el semáforo. Entonces, al sentir eso, mi reacción fue primero frenar con el delantero, así. ¿Vieron cómo se caló la moto? Pero, pues, obviamente aquí no hay grava, no hay nada. Entonces, pues, frenas bien. Así fue un... Y frené fuerte. Entonces había grava y un poco de vidrios. Creo que había chocado a un auto y ahí había dejado los vidrios. Lo único que sentí, iba así, fue que como si me hubieran jalado la moto. Que me fue así. Sí recorrí algunos metros. Obviamente no me pasó nada. Traía mi casco, no traía chamarra porque no tenía chamarra. No acostumbraba a usar chamarra, no acostumbraba a usar guantes. Pero ahí está el error. De que por ir volteando, ir baboseando de un lado a otro, pierdes el enfoque del carro de adelante. O sea, aquí debes de venir al 100. O sea, sí puedes voltear, pero rápido, ¿no? Es una... Un pasón rápido. Ves, ves, ya. Sigues al frente, al frente. La segunda caída que tuve con la motoneta fue dando una vuelta. Iba muy rápido. Hay negocios por ahí, entonces estaban lavando la calle y aventaron agua con jabón. Ya Valentino Rossi casi, casi. Con mi motoneta y unas llantitas, pues, unas cositas de nada, ¿no? De hecho, fue aquí adelante. Así como va esa motoneta, yo iba, ¿no? Feliz y contento. Me voy a pasar para que les muestre bien. Les explico, banda. Yo venía así, circulando por esta avenida. Y al dar vuelta hacia allá, había jabón, había agua. Entonces, yo venía muy rápido. Así como va el pecero. Y me incliné. Salí la vuelta, me incliné mucho. Eso ocasionó que perdiera tracción la llanta. Y además, por el piso mojado, me jaló. Entonces, igual, en esta ocasión, sí, se sentí como si la moto igual se saliera. Yo caí y derrapé. Entonces, la moto también salió, se derrapó. No, no, sé tantos, tantos metros. Y ahí, en esa ocasión, se le rompieron los espejos. Y se le empezó a salir la gasolina. Traía un carro atrás. Afortunadamente, venía lento. Y se detuvo. Ya, este, me ayudó a levantarla. No, no era muy pesada. De hecho, la levanté muy rápido. La salé, creo. Déjenme, vamos a pasarnos. Por aquí. Entonces, por aquí venía. Y creo que di la vuelta y quedé como por acá. Por acá tirado. Entonces, ya la levanté. La revisé. Ya, este, la persona que estaba atrás. Este, el carro que estaba atrás de mí. Se, me ayudó a levantar la moto. La orillamos. La revisé. Les digo, se le rompieron los dos espejos. Los dos se rompieron. Y se le salió un poco de gasolina. El tanque lo tenía de este lado. Entonces, tú la destapabas. No necesitabas abrir el asiento. Como en las motonetas de ahora. Y por aquí cargabas la gasolina. Tengo un video de esa motoneta. Fue de mis primeros videos que subí. Aquí se los voy a dejar algunas tomas. Para que la vean. Estaba, a mí me gustaba muchísimo. Tenía su cajuelita de este lado. Obviamente, el asiento. Su cajuela estaba bastante amplia. Mi primera moto. Mis primeras caídas. Así fue como pasa. O sea, lo tienen que experimentar. Tienen que, a fuerzas, experimentar alguna caída. Afortunadamente, desde esas caídas. Pues no he tenido ninguna caída en esta. Ni en la grande. Ni en la R1. Bueno, por lo mismo. O sea, yo también trato de conducir lo más tranquilo posible. Lo más prudente. Y manejar a la defensiva. Y bueno, esas fueron mis dos caídas. Caídas, digamos, tontas. O no tontas. Sino por no tener experiencia. Y la prudencia adecuada. De saber conducir la moto. Esto te va dando experiencia. Te va ayudando. Y pues, obviamente. Aunque ya tengas muchos años en la moto. Te vas a caer también. O sea, yo no digo que no me voy a volver a caer. Quizás de esta o de la grande. Algún error. Alguna piedra. Tierra. Aceite. Grasa. Lo que te encuentras en el camino es inevitable. Y puede causarte un accidente. Puedes derrapar. Caerte. Y si te caes. Levántate. Y continúa. Que no te dé miedo. Quizás al principio sí sientas un poco de temor. Pero no dejes la moto. Continúa. Aunque salgas más lento. Pero otra vez ve adquiriendo la confianza. Nunca le pierdas el respeto a la moto. Sino la confianza al andar. Y estar obviamente más a las vivas. Si ves un hoyo. Si ves grabas. Si ves un carro salir. Siempre estar muy muy a las vivas. Para evitar cualquier accidente. Cuídense. Espero les guste el video. Mi experiencia. Y ya sabes, Bata. Los segundos lugares no existen. Y esta vida. Es mucho más sabrosa. Saliendo a rodar. Nos vemos en un siguiente video. Bata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!